Vamos ahora a repasar los números de este 10 de octubre de 2024. Este es un número realmente espeluznante. 299 víctimas de este hombre, Joel Lescournec, un cirujano francés, hoy ya de 75 años, que entre 1989 y 2014 violó y abusó sexualmente de 299 pacientes, casi todos niños. Promedio de edad de entre 11 y 12 años. ¿Cómo? ¿Cuándo? Mientras estaban inconscientes en la camilla de operaciones. Un caso que va ahora a ir a juicio, que de alguna manera resuena mucho con el caso Pelicot, esta mujer que durante 10 años fue violada por su esposo y por lo menos 50 hombres que su esposo llevaba a la casa mientras ella estaba inconsciente producto de las drogas que le suministraba el esposo, sin darse cuenta ella entonces de lo que, insisto, durante una década le hicieron. Bueno, acá tenemos 299, en su mayoría niños, tanto varones como mujeres, algunos más varones que mujeres, que en este lapso fueron víctimas de este hombre que es ahora sometido a juicio. Un hombre que ya en 2020 había caído condenado por la violación de la hija de unos vecinos de la casa en donde vivía. Un caso realmente conmocionante que ahora va a ir a juicio en Francia. Segundo número del día. Tres años. Tres años hacía que un padre que había secuestrado a sus tres hijos de 8, 9 y 11 años reapareció. Pero reapareció en una foto, una foto que ahora vas a ver a pleno, esta imagen que estás viendo allí, que muestra con un equipamiento de campamento, de trekking muy importante, muestra a Tom Phillips al frente de este grupo y después atrás de él a los tres niños de 8, 9 y 11 años. Hacía tres años que no se lo veía y fueron vistos en una zona rural de Marocopa, en Nueva Zelanda. ¿Cuál es la historia? Este hombre, en el marco de un conflicto familiar que tuvo en 2021 con su esposa, también conflictos con la ley porque tiene antecedentes por robo y por otros crímenes, se lleva a sus hijos y desaparece. Durante tres años no se lo vuelve a ver, aunque se sospecha que pudo haber participado, por ejemplo, el año pasado de un robo a un banco, incluso haciendo cómplice del robo a uno, o utilizando en el robo a uno de sus hijos, ahora no se los había vuelto a ver. Bueno, ahora cazadores de cerdos lo logran encontrar, en realidad fotografiar. O sea, había 8 mil dólares de recompensa por cualquiera que consiguiera información sobre él y sus hijos. Claro, esa recompensa ya había dejado de estar vigente porque en muchos casos hasta se los había dado por muertos. Bueno, esto fue una mezcla de alivio para la madre de los chicos. Ahora también la desesperación y el reclamo a la policía para que lo encuentren. Por ahora, más allá de esta imagen, sigue sin ser atrapado por la policía. Y de los números nos vamos ahora a las caras del día. Y uno de los rostros es el de Bob Woodward, uno de los periodistas más reconocidos de los Estados Unidos, más famosos por lo menos. Es uno de los dos periodistas que lideró la investigación que terminó con el escándalo del Watergate en el Washington Post y, por supuesto, con la subsecuente salida del poder de Richard Nixon. Y desde hace algunos años se dedica sobre todo a publicar libros con infidencias del poder. Hay que decirlo, infidencias no siempre corroboradas o corroborables. Algunos dicen, bueno, dice cosas que por ahí son rumores que no están del todo confirmadas. Pero se trata de un periodista, obviamente, muy reconocido y muy leído, sobre todo en estos libros que suelen ser bestsellers. Acaba de publicar un nuevo libro, concentrado una vez más, porque ya había publicado, sobre Donald Trump en la situación actual de la Casa Blanca y en la figura de Donald Trump. ¿Y qué es lo que ha dicho? Bueno, entre otras cosas sostiene en este libro que Donald Trump mantuvo y mantiene un vínculo mucho más estrecho del que se creía con el presidente ruso Vladimir Putin, que en los primeros momentos de la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando escaseaban los equipos para todo, él decidió, Putin, mejor, Trump decidió enviarle a Putin máquinas para hacer testeos cuando todavía había muy pocas máquinas, e incluso había pocas en Estados Unidos, que el propio Putin le dijo a Trump, bueno, pero que esto no se entere nadie porque va a salir realmente perjudicado si se enteran otras personas, que una vez que dejó la Casa Blanca de forma tan tumultuosa el 20 de enero de 2021, Trump continuó hasta hoy manteniendo contacto con Putin, que al menos tuvieron siete conversaciones telefónicas en los tres años y medio que pasaron desde entonces y que es, insisto, una alianza mucho más estrecha de la que se creía. Hay que decirlo, por ejemplo, el dato de las conversaciones telefónicas que habrían mantenido, cuenta esto el New York Times, que trató de corroborarlo y no pudo. Es decir, que citando y consultando a estas fuentes no lo pudieron corroborar, Bob Woodward asegura que sucedió en su nuevo libro, que obviamente genera un escándalo importante, porque sería una revelación más de cuán cercanos son hoy Donald Trump, quizás presidente de los Estados Unidos, sí le gana a Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre y hoy uno de los dictadores más brutales del mundo, además de un enemigo de los Estados Unidos como es Vladimir Putin. Segundo rostro de este miércoles, es Nasir Ahmad Taujedi, ciudadano afgano que vivía en los Estados Unidos, en Oklahoma City, y fue arrestado por las evidencias de que estaba planeando un atentado terrorista en nombre del Estado Islámico, en nombre de ISIS, y que lo iba a realizar o pretendía realizarlo el 5 de noviembre, el día de las elecciones. Imagínense lo que podría significar un atentado terrorista a gran escala el mismo día en el cual los Estados Unidos están eligiendo presidente. ¿Qué sabemos de Taujedi? Bueno, que era, insisto, un ciudadano afgano, que desde hace algún tiempo estaba en Oklahoma City, que se encontraba tratando de reunir armamento, que había tratado de conseguir fusiles kalashnikov, municiones, que estaba tratando de coordinar también otro tipo de operaciones y otro tipo de ataques, y todo, insisto, en nombre de ISIS, del Estado Islámico. Esta organización que viene realizando desde hace tiempo tantos atentados en distintas partes del mundo. Lo cierto es que Taujedi fue descubierto a tiempo, ya lo venían sirviendo los servicios de inteligencia, y cuando reunieron todas las pruebas, procedieron a arrestarlo. Ahora le espera probablemente una pena de más de 20 años de cárcel en los Estados Unidos.